¿Qué pasa con Nicolás Maduro? Ordenó cerrar su embajada, la embajada de Venezuela en Ecuador y los dos consulados que tienen, uno en Quito y otro en Guayaquil. Imagínense qué orgullo que un sátrapa como Nicolás Maduro esté respaldando a López. No, 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 debe estar López ahorita bien, bien feliz, bien feliz. Un tipo que es responsable de expulsar a cerca de 11 millones de venezolanos de su país. Por tenerlos en condiciones de miseria, de explotación. No, no, un respaldo de esos que dan mucho orgullo, supongo. De prepotencia del presidente Novoa, anuncio presidente López Obrador, presidenta Xiomara Castro, compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAT, que Venezuela, he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese, hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Creemos que la CELAT debe continuar, como propone el presidente López Obrador, la presidenta Xiomara, el presidente Lula, en un proceso de... ¡Gracias! ¡Gracias!